En este caso os ha apetecido y habéis hecho la obra de humor negro, una comedia de humor negro, para poder trabajar juntas porque os caéis bien. Mi pregunta es, ¿y qué pasa cuando alguien te cae mal? Porque en una película, en una película son tres meses, ¿no? Sí. En una obra de teatro pueden ser años. Sí, sí, sí. Cuando alguien dices, ¿será posible que sea tan idiota y tengo que trabajar con él todos los días? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues acercarla de tu oficio. Es una pena. Es ir como una perraca. Yo fijo peor que ella, ¿eh? Yo directamente les insulto. Lo mío es peor, sí, lo mío es peor. ¿Tú les insultas? Sí, yo directamente no me corto porque me cuesta más. Ella es más tranquila y yo me pongo muy nerviosa. Es que cuando una persona te cae mal, es muy difícil que haga algo para que te caiga bien, pero muy fácil que haga algo para decir, tengo razón, es gilipollas. Bueno, y además en escena todo se ve, ¿no? En escena se ve todo, bueno, es como aquí, o sea, tú cualquier cosa que hagas aquí. No puedes hacer nada.